¿Qué es una simiocracia? Para obtener la respuesta, retrocedamos antes al año 2008. Tras años de bonanza, la burbuja inmobiliaria y financiera estalló. La bolsa se desplomó y la inmobiliaria Martín Safadesa protagonizó la mayor quiebra de la historia de España, dejando en agujero de 7.000 millones de euros a sus acreedores, en su mayoría bancos y cajas, que tuvieron que joderse y apañarse con su inmenso stock de suelo y viviendas sobrevaloradas. La economía empezó a resentirse. Y a lo largo del año, un millón de parados se sumaron a la cola del INE. Ah, cierto, y España ganó la Eurocopa para el regocijo de muchos, especialmente los jugadores, que pudieron facturar las primas por su victoria en Austria, sin que la hacienda española rascara un céntimo. Llegó el 2009 y el presidente, en un arrebato keynesiano, anunció un ambicioso plan de estímulo incluyendo 8.000 millones de euros destinados a obra pública, que en su mayoría acabarían gastados en... renovar aceras. El economista keynes se revolvió en su tumba. ¡Así, no! Desgraciadamente, la economía continuó empeorando y las cuentas del Estado empezaron a tambalearse. Y es que incluso el viejo truco de emitir deuda se estaba poniendo... jodidamente difícil. Y para colmo, nuestra prima, de riesgo, se disparó. Al año siguiente, Zapatero acabó con la paciencia de los líderes europeos, que, temiendo tener que rescatar a España, le propusieron amablemente un giro en sus políticas. Y así empezaron las políticas de ajuste. que sentaron de cojones a la economía. Hacia julio, la tasa de paro rondaba ya los 4 millones de personas inactivas. Ah, sí, y se ganó el Mundial. El caso es que, si algo estrangulaba de verdad la economía, era la drástica reducción de los flujos de crédito por parte de la banca. Las empresas estaban fatal de lo suyo. Sin liquidez por falta de préstamos, con crecientes facturas impagadas por parte de las administraciones, y con un consumo doméstico en caída libre, puesto que las familias ya no podían compensar sus sueldos de mierda con más deuda. Lo raro en estas circunstancias era que el precio de la vivienda, en comparación con otros países con burbujas similares, cayera tan poco. ¿Pero por qué no bajas, jodida? Pues por muchas razones, y una de ellas se llama... El maquillaje de balances. Bancos y cajas habían aceptado, como pago por las deudas de inmobiliarias en ruina, grandes cantidades de stock inmobiliario. El problema es que si querían deshacerse de ese stock sobrevalorado, debían ponerlo a la venta a precio por su burbuja, cosa que constaría en sus balances como pérdida, y dejarían evidencia su maltrecha contabilidad ante accionistas, inversores y competencia. Así que hicieron lo contrario. Mantuvieron su stock a precio hinchado, contribuyendo a sostener los precios, y se dedicaron a refinanciar la deuda de las inmobiliarias ad infinitum, convirtiéndolas en auténticos muertos vivientes. E incluso canjeando la deuda por acciones basura de esas mismas empresas zombies. Patada hacia adelante y a esperar a que la economía mejore. Mientras mostraban ante el Banco de España uno de los mejores resultados de la banca mundial. Pero en 2011 todo empezó a desmoronarse, y empezaron a caer una tras otra diversas entidades, que tuvieron que ser intervenidas, nacionalizadas, o ayudadas con liquidez urgente a cambio de aceptar un plan de bancarizaciones y fusiones masivas. Que conllevaron una reducción de plantilla. Pero paradójicamente mantuvieron las cúpulas directivas por duplicado o triplicado. Pero no sabemos si para evitar que algún alto cargo destapara las prácticas cometidas hasta el momento. Fruto del clásico triángulo pasional. Que si A designa los cargos directivos de C. Que si C es a su vez accionista de I. Que si I financia la campaña electoral de A. Que si A hace un plano urbanístico a medida de I. Que si C financia el proyecto de I con el aval de A. Que si I reparte maletines entre A y C. Con la crisis, el amor interracial no cejó. Que si tú me compras deuda del Estado cuando nadie la quiere. Que si yo rescato hasta la más ruinosa de las cajas. Que si el Estado avala tu omisión de deuda. Que si yo indulto a un alto cargo tuyo condenado a cárcel. Que si tú perdonas una deuda millonaria de mi partido. Que si yo te presto la fianza para no ir a prisión preventiva. Por otra parte, algunos sectores que se sobredimensionaron durante la burbuja. Llevan toda la crisis apellándoselas para mantener su inviable tamaño. Ya sea dejando de pagar hacienda. Recurriendo al rescate del Estado. O falseando sus cuentas una y otra vez. Hasta convertir el sector público y financiero español. En poco más que un atajo de insolventes que se prestan dinero los unos a los otros. Haciendo que muchos inversores extranjeros prefieran arrancarse los ojos. Antes que prestar un solo céntimo a este trupe de muertos vivientes. Mientras, nos acercamos a los 5 millones de parados. Y sufrimos un déficit descontrolado. Que obliga a más ajustes. Y ni siquiera el chorro de liquidez del Banco Central Europeo hacia nuestra banca. Ha conseguido hacer fluir el crédito hacia el resto. Puesto que tras 4 años de patada hacia adelante. El agujero a tapar ya es descomunal. Es el problema de no amputar la cangrena a tiempo. Que al final la convalescencia se alarga. Habrá quien crea que nos gobiernan astutos villanos que controlan eficientemente nuestro destino. Pero yo soy más del príncipe de Hanlon. Vamos, que estamos gobernados por ineptos. Nooooooo Y algún que otro simio. Nooooooo Y algún que otro simio. Nooooooo 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 Nooo 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 Gracias por ver el video.